Vamos entonces, bueno, Nathalie, ¿estás? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio, Tejiendo la Palabra, del Botánico de Bogotá, hoy con una charla bien entretenida, bien ilustrativa, una charla internacional incluso, con una gran persona. Pero antes permítanme presentarles a Nathalie. Nathalie, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Andrés. Bueno, mi nombre es Nathalie Rivera, en conjunto con mi compañero Andrés, soy educadora del Jardín Botánico de Bogotá, y bueno, entre él y yo vamos a estar acompañando este espacio, Tejiendo la Palabra, como dice él con una invitada especial, que nos va a presentar pues un tema bastante interesante. Listo, bienvenida entonces a María Paula, María Paula Henao, probablemente muchas de las personas que se conectan, quizá la conocen. María Paula Henao es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, tecnóloga en gestión de recursos naturales. Ella se ha enfocado especialmente en el estudio de la ecología de los quirópteros. Para quienes no lo saben, nos referimos a los quirópteros y también a los murciélagos. Y sobre también etnobiología neotropical. Actualmente ella está involucrada en la comunicación de la ciencia con el colectivo Nanacayotl. Esto es en México, donde en este momento ella reside. Ha trabajado con poblaciones del Bajo Putumayo en la conservación de la fauna y flora, arraigada a las culturas indígenas existentes en estos territorios. Y bueno, también se ha desempeñado en la educación ambiental, en espacios no convencionales, con público académico. María Paula, bienvenida entonces al Jardín Botales de Bogotá. Muchísimas gracias por atender a esta invitación. Y bueno, quedamos entonces en tus manos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Andrés, Nathalie, por la invitación. Pues sí, me han interesado los murciélagos. Yo les tengo preparado una charla general sobre las interacciones que tienen los murciélagos con las plantas. Y les voy a compartir una historia que un abuelo nos contó que es del Bajo Putumayo en una comunidad murciélagos. Bueno, les comparto pantalla. Vale, María Paula. Bueno, también agradecerte por estar aquí presente, por atender el llamado al Jardín Botánico y pues por exponer este tema al día de hoy. Vale, bueno, mientras vas proyectando tu presentación, a todos los invitados, mientras María Paula va presentando, pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación las vamos a ir resolviendo. También en la caja de los mensajes vamos a encontrar un link con una encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren diligenciándola. Muchas gracias. Si de pronto a nuestros participantes les pedimos el favor de que cierren sus micrófonos para escuchar la presentación de María Paula. Muchas gracias. Bueno, esta charla es la titulación de morciélagos y su relación con las plantas. Es un recorrido general. Bueno, yo hago parte del colectivo Naná Cayor, que es un colectivo de comunicación de la ciencia naturales, matemáticas y sociales. Y bueno, pues los morciélagos son mamíferos. Eso quiere decir que son animales con pelos, que tienen crías, que nacen vivas de la madre y tienen un periodo variable de gestación. Y este periodo, pues es relativo a la especie. Se alimentan en las primeras etapas, nos alimentamos, de hecho, en las primeras etapas de nuestro desarrollo de la leche materna. Y además tenemos una especialización de la bendición relacionada con el tipo de alimentación que tenemos. Bueno, como sabemos, son mamíferos voladores y tienen una habilidad para ahorrar energía mientras duermen colgados. Pertenecen al orden quiróptera, que proviene de una palabra en latín que significa animales con alas. Aquí unas ilustraciones para ver un poco cómo ha sido la evolución morfológica de estos mamíferos. Y bueno, aquí hacer un recuento de que en el mundo existen aproximadamente 1.300 especies de morciélagos, siendo después de los rodedores el grupo más diverso. Es un grupo que tiene una gran variabilidad morfológica y también evidente a los tamaños. Incluso es un morciélago el más grande del mundo, que se llama Acerodon cubatus, el morciélago de Anima de Filipinas, que puede llegar a medir con una albergadura, bueno, puede tener una envergadura lar de metro y medio y un peso de hasta un kilo doscientos gramos. Y también encontramos al morciélago más pequeñito del mundo, que es el Cresionectiles tonglogay, que es el morciélago abejorro de Tailandia, que mide entre 29 a 33 milímetros de largo y pesa dos gramos. Y este morciélaguito compite con una mozaraña entre los mamíferos más pequeños de todo el mundo. Aquí, bueno, rápidamente los quiropteros se dividen en dos grandes grupos, el megakiróptera, que solamente tiene una familia, que es Pteropodide, donde se registran aproximadamente 197 especies, solamente se encuentran en regiones tropicales de Asia, África y Oceanía, y miden hasta 40 centímetros de largo, con una envergadura lar, como les comentaba ahorita, de metro y medio. Bueno, a este grupo los llaman también los zorros voladores o los murciélagos de la fruta, y pues esto es debido a que son principalmente frugívoros todas las especies de este grupo. Y algunos nectarívoros. El otro gran grupo de los quiropteros es microquiróptera, que se registran más de 1100 especies, es casi cosmopolita, está en todas las partes del mundo, excepto en los polos y en algunas islas muy específicas, varía su tamaño de 3 centímetros, como les comentaba con el caso anterior, hasta una longitud de 16 centímetros. Este es un grupo muy diverso, en donde se encuentran una gran, pues se encuentran todos los gremios tróficos, desde frugívoros, insectívoros, nectarívoros, animalívoros, hematófagos. Y bueno, en cuanto a Colombia, la diversidad de Colombia, actualmente se reportan 209 especies, y se considera uno de los países más ricos en diversidad de quiropteras. Aquí pues les muestro dos imágenes de los últimos mamíferos que han registrado, vampireza, vorágine, istio, sky night, que pues son, o son de estos grupos, en donde se ha demostrado, o se ha ido analizando un poco más acerca de esta diversidad críptica, es decir, esta diversidad genética, que no la podemos ver a simple vista, pero que ya, cada vez que se profundiza en estos estudios, pues nos damos cuenta que el país cuenta con una mayor riqueza de especies de las que se tenían pensadas. Bueno, ya en cuanto a la relación de murciélago-planta, clasifico en dos grandes como eventos o relaciones, uno es a través del refugio y otro es a través del alimento. Estos refugios, pues bien, pueden ser naturales o artificiales, y en cuanto al alimento, pues puede ser a través del consumo de frutas, de semillas o de néctar y polvo. En cuanto a la relación que hay con las plantas como refugio, varios autores dicen que los murciélagos pasan más de la mitad de su vida en los refugios. Esto quiere decir que, pues, son espacios muy importantes para su ecología y su evolución. Esta es una foto de un leptonite de Yerba Benay en Sonora, en donde están haciendo uso de refugio como a una cueva. Estos espacios les brindan condiciones propicias para cumplir funciones biológicas, entre ellas la hibernación, la reproducción, la crianza, el descanso, la alimentación, y además ofrecen protección contra depredadores, proporcionan un ambiente estable, y además promueven las relaciones sociales entre los miembros de la población. Los tipos de refugios pueden ser naturales o artificiales. Artificiales son aquellos que están relacionados con construcciones antrópicas, puede ser el uso debajo de los puentes, techos, cunetas o túneles, o naturales, que son en los que me voy a centrar, que pueden ser modificados o no modificados. En cuanto a los modificados, pueden ser ocupados por murciélagos que los construyen, o por usuarios secundarios. ¿Cuál es la selección y uso de los refugios? Puede ser por factores intrínsecos o factores extrínsecos. Los intrínsecos están relacionados con las necesidades metabólicas, con las preferencias de sitios descubiertos o cerrados, o por economía energética, ya sea por tamaño, por organización social, o por selección natural. Y en cuanto a los factores extrínsecos, puede ser por la forma del refugio, por la abundancia y disponibilidad de los sitios, o para evitar el riesgo de depredación. En cuanto a los refugios naturales no modificados, aquí traigo a colación un estudio que realizaron en el noreste de Perú, en el Amazonas, en donde un artículo de Díaz y Linares García, del 2012, en donde reportan el uso de varias especies, como el riconiteris naso, en troncos secos, sacopteris bileneata, en perchados, en troncos de árbol, de capinurí, de artibios planirrosos en hojas de aguaje o de moriche, de cariola vercara, en base de troncos de cata huaca blanca, o incluso en raíces de árboles que están expuestas en zonas de quebrada. Bueno, en el caso de Carolia Brevi-Cauda, ¿Eres mamá? Sí, perdón, es que... Sí, tranquila, no hay ningún problema. Ya, bueno, aquí... Bueno, siguiendo el mismo estudio que les comentaba, está Carolia Brevi-Cauda, que bueno, aquí... En paréntesis, hace parte de una familia que se llama familia filotrópica, que es una familia exclusiva de un trópico de 50 años, ¿no? Aquí vamos a encontrar... ...de la familia caroline, que... ...en complemento alimento con... ...o con el consumo de algunos artrópodos pequeños. Y esta familia se caracteriza, la familia filostómide, por tener una adaptación que es la hoja nasal, ¿no? Entonces hay hojas nasales, digamos, sencillas, y hay otras con unos grados de modificación muy fuertes, en donde la hoja nasal es supremamente larga, ancha, con algunas protuborancias. Y esta hoja nasal lo que permite es que tengan una mejor recepción de las ondas que emiten para poder ecolocalizar los objetos, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a centrar ahí. Aquí lo que encontraron fue que estaba perchando en un catahuaca blanca, que hace referencia a la especie Ura crepitans, que es una ceiba, que puede alcanzar una altura de 60 metros, que es una madera de interés económico, y bueno, su látex es tóxico para humanos y para otras especies. En el caso de Artibius planinrostris, que también es un filostómido, pero de otra subfamilia que es Esternodermatini, también progívora, lo encontraron perchado en el tronco de aguaje, canangucho, miripi o morichal, que es mauritia flexuosa, que también es una palma de gran importancia económica, porque de sus frutos se alimentan las comunidades a lo largo de la cuenca amazónica y del orinoco. Y estos frutos, además de ser consumidos, las poblaciones son consumidos por gran parte del fauna silvestre, entre ellos murciélagos o mamíferos grandes, como medianos y grandes y pequeños, como algunos rodedores, dantas, saínos, primates, y además también usadas sus hojas para elaborar techos o algunas cosas de cestería. Entonces, bueno, esta también es una especie de importancia económica y ambiental. En cuanto a estas otras tres especies, Riconicteris naso y Sarcopteris bileniata, que hacen parte de la misma familia que se llama Valorurie, estas particularmente son insectívoras, que se alimentan de insectos pequeños, como zancudos, que entre ellos se encuentran algunos vectores de enfermedades tropicales, como el zika, chikungunya o la fiebre amarilla, y también reportan a Micronicteris megalotis, que es otro filostómide, pero de la subfamilia filostómide, que aquí son omnívoros, algunos animalívoros, esto quiere decir que se alimentan de pequeños vertebrados, como ranas, algunos rodedores pequeños, o en este caso en particular de Micronicteris, se alimenta principalmente de artrópodos grandes, como cucarachas, libélulas o cigarras. Entonces, aquí hago esta acotación, es porque la relación no solamente entre murciélagos y plantas, no es exclusiva de murciélagos frugívoros o nectarívoros, sino que también el resto de los quirópteros que están presentes en los ecosistemas, también están haciendo uso de recursos forestales o vegetales. Aquí, bueno, citan a otro gran árbol, que es el árbol de Capinurí, una morasia, que también brinda alimento a murciélagos, se encuentra pues en la cuenca amazónica, a lo largo de la llanura, de los bosques de la llanura luvial inundable, de la cuenca del Amazonas, de la cuenca del Lorinoco, y la cuenca del Alto Río Paraguay, y puede alcanzar alturas de 45 metros, y también tiene valor comercial por la calidad de sus maderas. Aquí les voy a contar otro caso, que es el de Karibula Haruiki, aquí ya nos vamos a transportar al otro lado, al sudeste asiático, continental e insular, y a la zona de Taiwán, que es en donde se reportan pues estas especies, que este caso es muy interesante, porque este grupo estaba como identificado solamente como Karibula Haruiki, pero también analizando ya su diversidad genética, pues han surgido un montón de especies en esta zona. Pero bueno, el caso con este vespertil neónido, es que tiene una relación mutualista con una planta carnívora que de repente es raflesiana, especialmente con la variedad de longata. Perdón, discúlpame María Pablo un momento, no sé si soy solamente yo, pero yo tengo en la pantalla como la misma imagen de Carolia Obrevica. ¿Solo soy yo? Ay, no digas. ¿O la presentación está corriendo bien para todos? Sí, yo también veo lo mismo. Ah, espera entonces. Va a volver a compartir el cantante del tiempo en tu poesía. Ahí se ve la presentación. Sí, ya se ve. Voy a ir a la imagen de Carolia. Eso, ahí, ahí quedamos. Hacerlo a cuidar la enlaña como para que... Dale. Listo. Entonces, bueno, está el caso de Carolia, está el caso de Artigus planeros que contaba con los morichales, los embalonúridos y el micronícteris y el caso del árbol de Capinurí. Y ya aquí estábamos con el Keribula Haruiki del sudeste asiático continental insular. Estábamos con la nefentes refeliana, la variedad de longata y su relación mutualista, ¿no? Entre estas dos especies. ¿Qué sucede? Esta especie, bueno, de planta carnívora, pues se alimenta principalmente o no se alimenta, sino obtiene sus nutrientes capturando insectos en sus cántaros aéreos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con esta variedad? Que tiene esta hoja muy corta y el cántaro demasiado alargado y no es muy eficiente a la hora de capturar a los insectos. Entonces, lo que han encontrado es que esta hoja o esta forma del cántaro en general lo que ha generado es que a través de la ecolocalización de los murciélagos estos lleguen a ocupar pues las estructuras. Y pues su relación mutualista es debido a que esta planta carnívora obtiene el nitrógeno foliar a través de las heces de los murciélagos y obtiene aproximadamente un 34% de este nitrógeno foliar a través de las heces. Estos datos vienen de un estudio en particular que hicieron en Borneo. Aquí les muestro pues nuevamente una lámina en donde se ve pues la lo elongada del cántaro con un corte para poder ver cómo está postrado el murciélago ellos ocupan principalmente este tipo de refugios durante el día. ya para el descanso y para resguardarse de posibles depredadores. Entonces este caso es muy bonito de uso de refugio en plantas. Hay otro caso de refugios que es de la familia Tiroctérides que está en es una familia exclusiva de América y a ellos les denominan los murciélagos de discos o ventosas suramericanos. Hay cinco especies y lo que los caracteriza a ellos bueno son insectívoros y es que tienen unos discos de succión en en la zona del pulgar y en las patas traseras y estos discos de succión en el caso de esta familia es una succión por al vacío les permiten adherirse a las hojas de diferentes plantas. Esta succión al vacío es una succión versátil multidireccional eso quiere decir que se pueden perchar o adherir a la lámina foliar en cualquier dirección boca arriba boca abajo de un lado del otro es una adhesión muy estable y ellos lo que hacen es que humectan sus discos de succión con saliva o a través de glándulas sudoríparas bueno acá otro caso de Tiroctera y ellos están muy relacionados o han encontrado que se perchan en hojas enrolladas de liconias de mosáceas de estrilizáceas de marantáceas y hojas secas de cecropias y y y de palmas que sucede con estas especies que algunas son de interés económico por su valor ornamental como en el caso de las siliconias entonces hay algunas siliconias que de hecho están en peligro un grupo también neotropical y pues si hay precisamente una extracción o una extracción de estas plantas en su hábitat natural pues no solamente se van a ver afectadas estas plantas sino los animales que están haciendo uso de de sus recursos ¿no? entonces en este caso en particular es el de los tirópteros de de los tirópteros ya que pues son sus zonas de refugio y como les comentaba al principio pues son espacios supremamente importantes para la ecología de estas especies otro grupo que es misopodide que ya se encuentra es que son endémicas bueno es una familia endémica de la isla de Madagascar que tiene dos especies una que se encuentra en los bosques húmedos del este de la isla y misopoda Xelmani que se encuentra en los bosques secos del oeste de la isla estos también presentan unos discos de succión pero a diferencia de los tirópteros este tiene una adhesión húmeda entonces eso es lo que ellos lo que hacen es que humectan también con saliva sus discos de succión y se genera la adhesión a la superficie de la lámina foliar también de de una monocotila en especial que es Ravenala Madagascar en gistis más conocida como la palma viajera que es endémica de Madagascar y que ha introducido en varias partes del mundo y que sucede con con el tipo de adhesión que por ser húmeda no genera esa versatilidad que si tienen los tiroteros por tener una adhesión al vacío hubo un momento en donde consideraban que podían verse amenazados o estaban categorizados en un grado de amenaza de conservación las estesias de misopoda de misopoda y de perdón pues por fenómenos de deforestación y pérdida de hábitats pero actualmente han considerado que por la ecología misma que tiene Serra Vanela que es una planta considerada pionera pues tienen como una mayor versatilidad en términos de adaptarse a los cambios ambientales porque tiene la presencia de su de su de su refugio principal bueno también especies insectívoras ya en cuanto a los refugios naturales modificados también traigo colación dos estudios en primera instancia les voy a hablar sobre ectófila alba que es un esterno hermatino aproximadamente projívoro una especie que mide entre cuatro a cinco milímetros aproximadamente y no se para los nueve gramos habita en las selvas de América Central en los países de Honduras Costa Rica Panamá y unas partes de Nicaragua bueno estas son las fotos del programa de conservación de murciélagos de Honduras en donde ellos lo que dime que bueno es que creo que volvimos a quedarnos en una diapositiva nos quedamos en cuando estabas mencionando que los murciélagos descansan dentro de las hojas enrolladas no mostrabas la licor ni la propia en esta la entonces aumentos si sea ahí si se ve el cambio de diapositiva yo sigo viendo la misma si yo también no creo que no no has cambiado voy a compartir toda la pantalla a ver si es eso vale vale ahí si se ve si si ya ahí vemos la diapositiva misopoide bueno estas son las dos especies de misopoide que les hablaba con su relación con la palma viajera y pues sus discos de succión ¿no? entonces en cuanto a los refugios naturales modificados está el ectófila alba este era el que les estaba comentando es una especie pequeña que mide 4 o 5 milímetros y que tiene una particularidad y es que ellos muerden la zona de la nervadura de algunas de ciclantáceas en este caso y lo que forman son diferentes tipos de tiendas o de carpas en donde ellos pues van a estar ahí protegidos y se van a ver de grupos de 1 de 3 o incluso de 5 a 7 murciélaguitos este bueno este es un artículo de Díaz Linares García también del 2012 que lo realizaron en Costa Rica y aquí reportan a Hermanura Anderseni en donde están mostrando dos tipos o bueno tres tipos de tiendas diferentes dependiendo de los cortes que ellos hayan hecho a lo largo de las nervaduras o de la lámina foliar entonces en este caso están utilizando la hoja de plátano de Mesa Paradisiaca generando una tienda tipo bote invertido en esta lámina están mostrando una tienda bífida y una esplundia y aquí una tienda tipo cónica en batiza y aquí pues muestran a detalle el corte del pesiolo en las hojas bueno batiza una rubiácea y está la esplundia una ciclantácea que además de brindar refugio también algunos murciélagos consumen sus frutos hay otros acá bueno les comparto también otro estudio que encontré en la central del Chocó en donde reportan otro de hermanura que es de hermanura rosenbergi y aquí registraron 114 tiendas en dos especies de plantas diferentes aquí de igual manera vamos a ver esta idea de bote bueno de corte apical 5 en esta nectandra aquí lo no está relacionado con las especies de murciélagos sino que murciélagos tiene las estructuras de sus tiendas con relación a sus necesidades particulares y a lo que la misma planta le permita hasta el momento se sabe que al menos 17 especies de filostomios construyen tiendas de ellas 13 se encuentran presentes en Colombia entonces para la gente que de pronto le interesa el tema de la arquitectura de las tiendas elaboradas por murciélagos pues es un área súper interesante por por andar en cuanto a las plantas como alimentos bueno aquí les muestro una lámina que es muy utilizada para poder ver la diferencia de los cráneos en tres grupos distintos de filostomios y aquí cito una frase que dice que en la naturaleza la forma de los organismos va muy ligada a la función de sus órganos que realizan esto pues no siempre se cumple pero en este caso sí por ejemplo tenemos esta especie de nectarívoro que es muy especializada observamos este cráneo alargado en algunos se evidencia la pérdida de incisivos aquí centriolus que es una especie frugívora entonces presenta un cráneo achatado con una dentición más especializada para morder frutos y en este caso un omnívoro que pues ya tiene como un rostro un poco más alargado para tener como mayor versatilidad tanto en la fuerza de la mordida como en atrapar a a su alimento que es este en donde implican algunas adaptaciones en sus flores para poder atraer a los murciélagos y poder y poder asegurar que transferencia de las flores de varios grupos de plantas en este caso en particular pues de un ágave y también en otras como en cactáceos columnares que les voy a mostrar más adelante estas adaptaciones son por ejemplo flores con colores pálidos o blancos que producen grandes cantidades de néctar de bajo contenido de azúcar y esto es importante porque si tienen menos contenido de azúcar los murciélagos van a tener la necesidad de ir a visitar más flores para poder compensar este requerimiento energético algunas son grandes y robustas presentan estambres alargados para asegurar la transferencia de polen al pelaje del animal y presentan compuestos volátiles de sulfuro que son llamativos para los murciélagos estos compuestos pues van a generar olores un poco rancios algunos tal vez no muy agradables para nosotros pero que si lo son para los murciélagos bueno este son estencias de cactáceas columnares de Sonora del norte de México en donde se observa pues el síndrome de quiropterofilia de flores grandes estambres alargados pues con oloraciones más o menos pálidas y en este caso en particular se cita leptonícteris del baguenay que está polinizando una flor lateral de paquicerus pingle que es una cactácea y bueno existen relaciones muy específicas como por ejemplo el del ágave en este caso en particular pues el ágave tequiliana que es la responsable de generar el pulque el tequila y el mezcal y que sucede que pueda interrumpirte de nuevo si de nuevo nos quedamos en la diapositiva de quiropterofilia yo creo que es mi internet puede ser que se se demora en cargar chan 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 a ver me avisa no importa que me interro para que necesitas esta dale están ahí está corriendo ¿verdad? no ahí seguimos viendo bueno yo me quedé en quiropterofilia ¿y ahí? ¿igual? no no sé si nos la puedes enviar y nosotros te ayudamos proyectándola claro que ya hemos avanzado harto ¿no? bueno vení vuelvo a compartir pantalla dale bueno mientras tanto entonces los invitamos a que pues si pueden diligencien entonces la encuesta de satisfacción invitarlos entonces pues a estas actividades que desde el jardín pues hemos venido promoviendo a raíz de esta situación y bueno que esperamos también pues que continúen haciéndose y realizándose ¿no? la verdad hay un potencial muy grande en estas herramientas pues invitar a quienes no conocen el jardín botánico de Bogotá a que lo visiten eso ya ya vemos aquí la presentación si se ve voy a ponerlo así a ver entonces van a las cactáceis columnares que bueno aquí yo cité unas especies que están en el norte de México pero pues estas estas cactáceis columnares también las vamos a encontrar tanto en el desierto de la Tatacoa bueno no las mismas especies pero si las mismas adaptaciones y el mismo síndrome de Ketrofilia en el desierto de la Tatacoa y en la Guajira por ejemplo ¿no? y pues bueno y en Colombia se va a reportar a Leptonicteris también pero Curazoi y bueno en este caso les estaba hablando sobre el tequila que es el ágave bueno del ágave responsable de producir el tequila de poder producir el tequila y aquí ¿qué sucede con esta especie? que para poder reproducir el ágave no necesariamente se necesita que haya una reproducción a través de semillas ¿cierto? sino que en agricultura lo van a hacer a través de hijuelos y pues esto va a optimizar la reproducción del ágave pues generando grandes cultivos lo cual me va a poder permitir extraer este aguamiel que va a ser la que va a producir el pulque el mezcal o el tequila pero ¿qué sucede? esta este tipo de reproducción vegetativa a través de hujuelos pues está afectando a las poblaciones de murciélagos de leptonicteris hierbabuenae porque no es porque los agricultores no estaban permitiendo que el ágave llegara a su estado reproductivo ¿no? que surgieran las inflorescencias entonces en vista de a esta problemática varios investigadores de la UNAM bartenders y tequileros se organizaron para poder llegar a acuerdos de uso de de recurso ¿no? entonces crean el sello Bad Friendly y aquí lo que sucede es que los agricultores o bueno los tequilas que llevan este sello están asegurando que en los cultivos de ágave se dejan una serie de individuos de de ágave que lleguen a su estado reproductivo ¿no? que lleguen a generar su inflorescencia para poder brindar alimento a a a los murciélagos nectalívoros porque lo que estaban viendo es que como ya no habían flores ya no había de qué alimentarse pues las poblaciones se estaban desplazando a otros lados y esa problemática puede llegar a ser tan grave que puede pues generar extinciones locales ¿no? de de las especies nectalívoras entonces ya saben si van a consumir algún tequila estaría súper bueno que tuviera el sello Bad Friendly para poder que pues para que eh se incentiven este tipo de programas en donde se reúnen tanto investigadores como agricultores y bueno productores de tequila para que las poblaciones naturales permanezcan ¿no? Bueno hay otro estudio que comparto acá que es el de palinofagia de los murciélagos del género glosófaga este es en México y ahorita les voy a contar uno acá en Colombia y son estas cuatro especies que están presentes allá que también tienen sus rostros alargados y reportan treinta y seis especies de de consumo polínico ¿no? Entonces bueno especies como como cresencialata pseudobombas elíptico cordia aliondra pitesel perdón piteseluvium no alcanzo a ver muy bien hipomea y borsea que en casi todas estamos viendo algunos de los de las adaptaciones de la quiropterofilia ¿no? como las coloraciones blancas los estambles alargados y que algunas también van a tener algunas modificaciones en sus en sus pétalos o en sus estructuras vegetativas que van a permitir también que los murciélagos las encuentren más fácil a través de ecolocalización ¿qué sucede? bueno en este caso son especies grandes ¿no? árboles que pueden llegar a medir por lo menos en el caso del pseudobombax puede llegar a medir hasta 30 metros de altura o bueno en este caso que son nicomeas que son principalmente enredaderas otro caso es el de las interacciones entre murciélagos y recursos florales del bosque premontano en el valle de cauca este es un estudio una compañera de la universidad realizó en la reserva de Yotoco y reporta seis palinos palinomorfos diferentes ¿no? que hacen referencia a Ocroma piramidae crucias ingas y acantáceas y en este caso en particular fue pues las características de la reserva es que es un parche de bosque en medio de una matriz de cultivos y de pastizales entonces esto es súper importante porque a través de estos estudios pues identifican cuáles son las plantas que efectivamente están siendo utilizadas en este caso como como alimento o en lo que les comentaba de las tiendas como refugio y pues pueden dirigir precisamente esos proyectos de conservación o de restauración aquí ella reporta seis especies que hacen uso de este recurso floral tres de ellas artibios litoratos cabriolabrio cabriolabrio y zurnira ludovici son principalmente flujívoras es decir que se alimentan de frutos y pues de semillas pero que también pueden complementar su dieta con con el consumo de néctar polen o incluso pequeños insectos bueno en este en este estudio en particular a diferencia del del que les comentaba los glósofagas mexicanos es que aquí revisaron el polen que efectivamente se estaban consumiendo que se encontraba en su sistema digestivo y aquí en el caso de de el estudio en la reserva de Yotoco es el polen de contacto es decir que es el polen que se encuentra en el pelaje facial o corporal de los murciélagos y además de estas tres especies reporta tres néctar de libros anura caudífer glósofagas oricina también está en México y coroniscus gosmani que hacen uso de 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 este recurso floral y pues evidentemente por su especialización pues es muy importante que que se encuentren presentes estas especies ahora bien que sucede estas dos oricina glósofagas oricina y anura caudífer fueron las que presentaron una mayor genera bueno se consideran en este en este caso como especies generalistas es decir que hacen uso de todo el recurso que se registró no y glósofagas oricina es una especie que se genera que en muchos estudios es categorizada como generalista pero en este caso la que ella reportó como la que se alimenta de todo el recurso floral que encontraron allí pues esa nura que en algunos estudios pues tiene como mayor grado de 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 especificidad en en la búsqueda del recurso floral entonces bueno en cuanto a todo esto hay unas flores que se llaman flores acústicas y estas son aquellas plantas que también presentan estructuras especializadas en flores y partes vegetativas que son reflectoras del ultrasolíde que era algo que les comentaba un poco atrás ahora que pasa aquí reportan a un grupo que las margraviaceas en este caso en particular la margraviavenia que es una planta que se encuentra en Cuba pero que también la vamos a encontrar bueno especies de margraviaceas en los bosques húmedos de Colombia este grupo pues son especies trepadoras y que tienen unas flores que bueno unas inflorescencias que van a estar colgadas ¿no? y pues esto también facilita un poco el 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 que los murciélagos lleguen a utilizar sus recursos pero específicamente acerca de estas estructuras especializadas están por ejemplo la hoja ecoacústica que es esta que se encuentra acá que tiene una concavidad lo cual genera que el o los sonidos emitidos por el murciélago pues reboten con una mayor facilidad ¿no? también se encuentra como como estructura del racimo un beliforme que es esta forma acá un beliforme hace referencia que tiene que es como forma de sombrilla y nectarios en forma de copa que son estos que se encuentran acá ¿no? estos nectarios en forma de copa al igual que la hoja ecoacústica por su forma concava también permite que que el llamado por ecolocalización sea muchísimo más eficiente ¿no? y aquí en particular pues estamos viendo como como este nectariuro está polinizando las plantas entonces bueno este a medida que se acerca a la a los nectarios el polen que se encuentra en los estambres de las flores aquí presentes pues va a caer en la cabecilla o en el dorso del murciélago y a medida que vaya visitando otras influorescencias pues va a realizar la polinización otro caso de flores ecoacústicas que es el de la macuna perdón que de igual manera son influorescencias que están expuestas de forma pendular y que además tienen estas estructuras que en este caso no es una hoja una parte vegetativa que es ecoreflectiva sino es una parte de de la de la flor ¿no? es el pétalo que se denomina pétalo ecoreflectivo y también presenta esta concavidad que va a permitir que las ondas de sonido pues reboten y aquí en este caso que bueno es una pavacia que de hecho es bueno las semillas se les conoce como ojo de venado ojo de güey que tienen pues son de importancia económica porque son utilizadas principalmente como artesanías pero también tienen valor nutricional y medicinal en el caso y bueno en este caso en particular de las flores ellas son un poquito más exigentes ¿no? las quillas que tienen presentes aquí a los lados van a estar digamos abiertas cuando el murciélago todavía no ha visitado la flor y en el momento que el murciélago va a entrar y bueno con una con con su lengua que no se las había mencionado en el caso de los nectaríboros tienen lenguas muy largas y con unos pelitos en las puntas que van a ser mucho más eficiente la captura del néctar de las flores cuando hace esta este movimiento las quillas instantáneamente se cierran y el el estandarte que es el petalito que se encuentra arriba va a caer y va va a caer encima de la cabeza del murciélago y va a hacer que los estambles boten el polen y efectivamente genere la carga polínica en el cuerpo del murciélago ya esta flor cuando el murciélago sale queda cerrada y solamente el murciélago va a poder ir a visitar flores que se encuentren abiertas entonces hay como esa dinámica de 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 servicio de intercambio de servicios que pueden llegar a ser relaciones muy específicas de simbiosis bueno aquí rápidamente ya en cuanto al consumo de frutos y semillas se reportan bueno principalmente cinco géneros que son muy utilizados son muy mayoritariamente consumidos por murciélagos crujívoros que son piper bismia ficus cecropia y solanum y todos estos géneros en particular tienen una característica y es que son especies pioneras es decir que van a ser de las primeras especies que van a a llegar a zonas alteradas a y pues inician este proceso de regeneración natural de los bosques húmedos tropicales por ejemplo que sucede entre el bueno que sucede que entre el se reporta que entre el 70 al 90 y 8% de las especies de árboles de los bosques de las tierras bajas tropicales como en el caso de la amazonía o del chocó biogeográfico produce semillas y frutos con adaptaciones para ser dispersadas dispersadas por zocoria ¿no? o sea dispersadas por animales ya sea digamos externa porque se pegaron sus semillas al pelaje de los primates por ejemplo o o de o de o de o de zainos o por endo zocoria que es por el consumo del 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 fruto en particular que es el caso que tienen los murciélagos entonces ¿qué sucede? los murciélagos son uno de los grupos más importantes y abundantes de la región neotropical ya que representan aproximadamente el 50% de la fauna de mamíferos entonces si tenemos en cuenta esta esta relación entre las adaptaciones de las plantas para ser dispersadas por zocoria y la abundancia y riqueza de murciélagos que también se encuentran en estas regiones pues es evidente que que hay una relación mutualista ¿no? ahora ¿qué sucede con con el consumo de los frutos y por parte de los murciélagos que el paso de las semillas por el tracto digestivo va y la eliminación de la pulpa va a generar uno que aumente la probabilidad de germinación y que disminuya la posibilidad la probabilidad de ser depredados o de ser infectadas por hongos entonces pues se como que se concluye que los murciélagos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas porque a través del consumo y la dispersión de las semillas teniendo en cuenta que tienen la capacidad de volar y pueden llegar a largas distancias y de polinizar gran variedad de plantas está participando en la composición en la diversidad y en la dinámica de la de de la vegetación y por ende están facilitando la regeneración natural de los bosques y las selvas tropicales además bueno ya para concluir un poco esta parte además de estos aportes o estos servicios ecosistémicos que tienen los murciélagos en la regeneración natural también los grupos insectívoros que hablábamos principalmente al principio con el tema de los refugios también coayudan en la regulación de poblaciones de insectos contribuyendo en el control de plagas de agroecosistemas y en el control de algunas especies que también pueden ser transmisoras de enfermedades esta foto que les muestro atrás es de una cueva que se encuentra en Chihuahua y es una de las cuevas que presenta una abundancia impresionante de murciélagos entonces son tropas de miles de murciélagos de diferentes en donde se encuentran diferentes diremios tróficos no solamente están insectívoros sino que allí también hay poblaciones de murciélagos rugívoros y y y que están participando precisamente en estos servicios ecosistémicos que les comentaba ya para finalizar les quiero compartir una historia que es narrada por el abuelo Marceliano Covete que es la autoridad tradicional de un resguardo indígena que se encuentra en el Bajo Potumayo en el municipio de Puerto Leguí y este resguardo se llama Tucunare él hace parte del pueblo Murumuna y ellos se consideran hijos de el tabaco y de la coca dulce es decir de la ambil y en mambe entonces Andrés si me puedes ayudar con el audio porfa para escuchar desde la propia voz la historia del abuelo esta historia en particular pues el título lo puse yo que es una historia de creación de los filostómicos desde el pensamiento de origen Murumuna porque a través de la narración pues hace una aclaración particular y es que está hablando de murciélagos que tienen hoja nasal y esta historia tiene la 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 característica que es una forma de o uno de los métodos de educación sexual que tienen las comunidades ¿no? esta historia la conocen los niños más pequeñitos hasta los más adultos no hay tabú en contarla los niños lo cuentan picardía pero pues realmente tiene un valor social intrínseco ¿no? en la narrativa y pues bueno las poblaciones amazónicas en general pues tienen una oralidad muy fuerte y es a través precisamente de esa oralidad en donde se han fortalecido se ha fortalecido su identidad ¿no? y se ha creado su pensamiento propio su gobierno propio y bueno pues todo lo que todo lo que representa la generación de cultura a lo largo de las cuencas de la cuenca amazónica entonces bueno no sé si la si la puedas compartir ¿sera que me salí? y no aquí te estamos escuchando perdón si no no te preocupes no sé si Andrés está ¿Andrés? sí porque ahorita lo atrasé de poner y no se escuchó desde mi desde mi pc ¿tienes la aplicación Tim? yo no 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 ¿El video está en YouTube o está...? Pues fue una grabación que le mandé al correo, es que ahorita hicimos la prueba y desde mi PC no se escucha, pero bueno, no hay problema. La historia dice así, dice, chimbes no había, en el mundo no había chimbes, no, 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 no me acuerdo el nombre de la pareja, el nombre de esos dos papás, no me acuerdo. Esos dos tenían una hija y un hijo y estos dos niños se pusieron a jugar entre hermanos y hermanas, por eso es que los niños y las niñas no deben jugar entre hermanos y hermanas. Era picardía, como es la picardía, ¿no? Esos dos niños se empezaron a acariciar, la niña tocándole el pájaro y el macho tocándole la cuquita, jalándole ese cosito. Entonces la mamá los vio y le dijo al niño que ese cosito que tiene la hermana se le va a pegar en la nariz, así nace el chimbe, por eso es que el chimbe tiene esa nariz así. Ese es el gallito de la hermana y esa es una de las formas de contar las historias, ¿no? Y ya para finalizar un poco solidarizándome con el contexto que está pasando en Colombia actualmente, yo ahorita pues no estoy en Colombia, pero nos hemos reunido en varios momentos personas que están acá en Playa del Carmen, precisamente para apoyar todas esas movilizaciones. Yo traigo aquí a colación una frase de Jorge Velosa, que es lo poco que cuesta un triple y lo bonito que suena, y lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena. Y pues esperemos que todo esto que está ocurriendo en este momento allá en Colombia, pues de los resultados a favor precisamente de la cultura, de la investigación y la educación para poder pues tener una mejor sociedad. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias María Paula por tu presentación. Bueno, muchas gracias por todo. Aquí veo que tenemos, bueno, tenemos una pregunta. Y bueno, hay un comentario, entonces te voy a leer primero la pregunta. Dice, bueno, Camila pregunta, ¿ese trabajo fue publicado? Y lo preguntó cuando estabas hablando sobre los recursos. Sí, mira, dice, ¿ese trabajo fue publicado? Y entonces le dijo cuando estabas hablando sobre los recursos florales en el bosque premontano del Valle del Cauca. Yo toco, sí, 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 de hecho tengo la bibliografía, se los puedo pasar, ese se llama, ya voy a compartir el, ay, se relaja. Sí, ese se encuentra, se encuentra publicado. Lo elaboró Catherine Mora y el profe Hugo López. Ah, vale, aquí veo que está escribiendo en el chat. Sí, que dice, el trabajo de Yo Toco. Sí, está en la revista Teria. Ya le paso el nombre del artículo. Sí, es que aquí es bueno el chat y el trabajo de Yo Toco, ¿es el mismo? ¿O es diferente? Sí, sí, sí. Ah, listo. Ahí, ya le compartí el nombre del artículo. Nada, vale, muchas gracias. También José Manuel dice, saludos, se ha reportado modificación de hoja de Washingtonia por parte de machos de la especie Artius Litoratus como una mejora del refugio asociado al comportamiento de poligina de la especie. Bueno, no es más como un comentario. Sí, sí, de hecho, pues yo escogí algunas especies, realmente el mundo de la interacción murciélago-plantada es muy amplia, ¿no? O sea, estamos hablando de que, pues, de que hay, ya sea a través de refugio, a través de alimentación, y pues son grupos muy diversos. Entonces, apenas para la charla escogí algunos, pero pues muchas gracias. Sí, sí, claro, pues, por el tiempo de la charla, bueno, pues, que es un poco reducido. También Santiago López pregunta una duda, ¿todos los murciélagos tienen alguna relación con la planta o solo algunos? Pues, bueno, ahí depende, porque hay grupos que viven exclusivamente en cuevas, entonces, y son insectívoros, entonces, ahí en cierta manera no están teniendo una relación directa con las plantas, ¿cierto? Entonces, pues, no, la mayoría sí, porque, por ejemplo, por lo menos, digamos, en el caso de Amazonía o en zonas en donde no hay cuevas, los murciélagos van a utilizar, pues, el recurso forestal para poder refugiarse, ¿no? Sin importar que no consuman, ya sea frutos o polen, pero, pues, como no hay cuevas, no hay donde refugiarse, pues, sí, sí van a estar utilizando este recurso. Bueno, no estoy viendo más preguntas. Ah, bueno, aquí te agradeces, Santiago y Camilo, por la información. Ah, pues, gracias, disculpen ahí el inconveniente con las diapositivas, no sé qué pasaría. No, no te preocupes, igual, bueno, no hay problema la presentación, fue bastante clara y, pues, realmente eres una persona, pues, con toda la experiencia y los conocimientos, pues, para esta presentación. Bueno, entonces, los pormenores, pues, realmente son lo de menos. Vale, gracias. Sí. Bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta. Yo, bueno, yo tengo una pregunta. Yo he estado viendo en tu biografía que tienes un, vamos a hacer parte como de una organización de ciencia, bueno, de comunicación de la ciencia con el colectivo en Anacayot. ¿Nanacayot? Vale, entonces, pues, yo te quería preguntar cómo, en qué consiste este grupo, o que nos cuentes un poco más sobre esto. Vale, pues, el colectivo en Anacayot, este año va a cumplir cuatro años. Su objetivo principal es la divulgación de las ciencias naturales, las matemáticas y las etnociencias. En sus inicios, pues el colectivo, las personas del colectivo participaron en eventos presenciales, en congresos, realizando talleres, demostraciones y ya a partir del año pasado por el contexto de la pandemia hemos estado pues trabajando de manera virtual y uno de los contenidos que hemos estado haciendo son ciclos de charlas de diferentes temas. Hemos tenido pues varios compañeros de Colombia, la Universidad Nacional, hablándonos sobre diversidad de fauna, hemos tenido charlas en torno a la memoria biocultural, la colecta micológica, hemos estado, bueno, sobre diferentes temas. Estuvimos de hecho hace poquito en un ciclo de charlas sobre enteógenos que se llamaba 420 y otros enteógenos y contenido general de las matemáticas y de las ciencias naturales. Entonces, pues tenemos nuestros, nos pueden encontrar en redes sociales, como colectivo Nanakayor, que es una palabra en Nahual, y en Facebook y en nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver un poco de lo que hemos estado haciendo. Y ya yo llevo ahí un año, más, sí, un año participando con ellos. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno, gracias por responder todas las preguntas. Bueno, aquí hay un registro de murciélagos en el Jardín Botánico. La verdad, no. Sí, tú tienes conocimiento sobre el Jardín Botánico. Sí, ahorita no tengo el nombre en el artículo, pero pues propiamente, exclusivamente del Jardín Botánico, ¿no? Pero sí hay un artículo que habla de la diversidad de murciélagos de Bogotá, de la sabana de Bogotá, y reportan varias especies interesantes. Hay necarívoras, hay flujívoras, hay un estornilagos que solamente se encuentra en esta zona de la sabana de Bogotá. Y, pues bueno, no sé, ahorita no tengo el nombre, pero sí hay estudios de los quirópteros de la sabana de Bogotá, ¿no? Y pues el Jardín Botánico, por las características que tiene, pues obviamente también van a estar por ahí presentes. Ahí hicieron muestreados en la Universidad Nacional, en los cerros, y en zonas así como boscosas de la ciudad. Ah, vale. Desde la Universidad Nacional, en tu pregrado, ¿iniciaste con los estudios en murciélagos? Sí, pues de hecho mi trabajo de grado lo hice con, pues fue con un estudio ecológico y etnobiológico de los murciélagos del Parque Nacional Natural de La Paya. Y ahí lo que hicimos, bueno, lo que se hizo fue actualizar, con los resultados que obtuve, actualizar la lista de murciélagos, que eso no lo he publicado, aún está solamente... Pues en el trabajo de grado. Y pues un diagnóstico de la dispersión de semillas por parte de los murciélagos que capturé, y la parte no biológica con la comunidad. Y el abuelo, el abuelo Marceliano Coet, ahí en ese momento estaba con una compañera que estaba haciendo también su trabajo de antropología, y ella recopiló más historias. Yo solamente recopilé esa del abuelo, y pues ya hay encuestas particulares en la comunidad sobre la percepción de los murciélagos, pero pues ella sí tiene historias sobre pájaros, historias mucho más complejas, más largas, bueno, he tenido como, digamos, más grueso que el de la historia de los chimbes, que es una narración súper pequeña y un poco como pintoresca. Y ya ese fue mi trabajo allá. Ah, ya vale, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, Andrés pregunta, ¿es verdad que algunos murciélagos realizan migraciones como las aves? Sí, sí, y hay migraciones locales, y hay migraciones, pues un poco más largas. Las locales son relacionadas con la disponibilidad de recursos. Entonces, pues por ejemplo, el caso de los ágaves, entonces, estas zonas así de semidesérticas, como el desierto de la Tatacoa o en la Guajira, justamente buscando que haya en flamenco para poder consumirlas, que es algo muy parecido a lo que pasa con los flamencos también. No tengo presentaciones más largas, pero locales, sí, sí hay. Ok, Mariel nos pregunta, bueno, primero nos dice, muchas gracias por la charla, ha sido enriquecedora, y la pregunta es, me gustaría saber si tú sabes o conoces algún artículo donde podamos aprender a recolectar polen en el pelaje de los murciélagos. Sí, pues en este artículo de Yotoco, ahí explica la metodología, y en este de palinofagia, que ya les voy a compartir el link, también explica muy bien la metodología de cómo hicieron, sobre todo, pues la preparación de los micro preparados, o algo en la redundancia, del montaje, del polen. Sí, en el de Yotoco lo explican muy bien. Y, pues es sencillo, realmente la metodología es tener la gelatina glicerinizada, y se hace el barrido del, bueno, se utiliza una jeringa con la gelatina glicerinizada, y con el murciélago pasas la punta de la jeringa, que va a estar cortada para que salga como el tubito de la gelatina, y limpias toda la superficie del murciélago, ¿no? Alas, vientre, dorso, cabeza, hocico, todo, por todo donde pueda haber polen, así sea que no sea evidente, y ya esto lo guardas en Eppendorf, para posteriormente hacer la cetólisis, y poder, pues hacer los micro preparados. Eso es lo que se hace para hacer captura de polen de contacto, y ya, pues si es de contenido estomacal, pues se tiene que hacer ya toda la preparación. Que les voy a mandar, les voy a compartir la, la liga del otro artículo. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, aquí yo en el chat, para, eh, Meriel, compartí el artículo que ya nos habías, eh, escrito por el chat, entonces, ahí sin nada, ¿qué nos vas a compartir ahora? Muchas gracias. Gracias. Listo, pues sí. Listo, pero creo que no hay más preguntas. Sí, creo que no, no. Entonces, bueno, María Paula, pues nuevamente, de parte del Jardín Botánico, eh, agradecerte por esta presentación, por, eh, darnos, regalarnos de tu tiempo, para compartir todo este conocimiento que tienes. Eh, gracias por responder cada una de las preguntas, por, eh, toda la información que has compartido. Eh, y pues nada, también agradecer a cada uno de los asistentes, y a invitarles a que estemos pendientes de las redes sociales del Jardín Botánico de Bogotá, ya que tenemos estos espacios, eh, de divulgación de conocimiento, en los cuales, eh, podemos aprender diferentes temas, y, y bueno, finalmente, pues nada, gracias María Paula. ¿Algo más que quieras compartirnos? Pues gracias a ti, Natali. A ustedes. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Eh, bueno, creo que Andrés tiene un problema con el micrófono. Tiene un problema con el micrófono, pero, pero bueno, no, muchas gracias. Eh, ya está un poquito, se corta, se corta un poquito al final, pero pues nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio, realmente, pues, está muy interesante, el tema de Tejiendo Palabra con el Jardín Botánico. ¿Ahora? No, 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 no. No. No, no. 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 Bueno, espérame. Bueno, tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces, la virtualidad, como mi compañero Andrés decía, la virtualidad nos ha permitido, en ciertos aspectos, nos ha alejado, pero aquí podemos conectar, por ejemplo, con María Paula, que está en México, y compartir conocimiento y, bueno, como dice el Espacio Jardín Botánica, tejer palabra. Entonces, pues, muchas gracias María Paula y a todos los asistentes. Y, pues, invitarlos nuevamente a que estemos atentos a las redes sociales para enterarnos de todos estos espacios que son bastante enriquecedores y de los cuales podemos aprender bastante.